Bienvenido a este video en donde vamos a estar hablando de cómo obtener el precio del producto sin el IVA. Si ya el producto tiene el impuesto, ¿cómo sé yo cuál era el precio original del producto sin el IVA? Eso lo vamos a conversar aquí en este video. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Antes de la explicación, quiero hacer énfasis de que hay que tener la base conceptual de porcentajes listos. Para ello, tienes aquí la etiqueta de los videos de porcentajes que te recomiendo que mires para poder entender qué es un porcentaje previamente. En caso de que por ahora no lo conozcas, no te preocupes que ya tienes la solución. Ahora, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer rapidito y luego te explico por qué. Si eres de los míos, te quedas hasta el final del video para entender el por qué, de dónde sale eso. Sin embargo, vamos a darle rapidito de cómo se hace. Resulta que en este momento, en Colombia, el IVA es del 19%. O en cualquier otro país, el IVA puede ser del 16%, del 21%, puede ser cualquier cantidad. Resulta que si tú agarras el precio con IVA, ¿ok? El precio con IVA y lo divides. Entonces, escúchame bien, entre 1 coma, mira los espacios que quedan vacíos, 1 punto, eso sería el espacio del porcentaje. Por ejemplo, en Colombia, si es el 19%, sería 1 punto 19. Si estamos en Venezuela, siendo el 16%, sería 1 punto 16. Solamente el porcentaje de IVA lo agregas acá y el precio que ya tiene IVA lo divides entre esa cantidad y ya de una vez te dice cuál es el precio sin el IVA. ¿Ok? Ya, con eso, genial. Eso quedó súper claro. Tú dices, mira, sí, sí lo entendí, eso está listo. Ahora resulta que ¿de dónde sale esto? Si eres de los míos, te quedas a ver la explicación. Muy bien, ya acabo de comentar que solamente hay que hacer una división de 1 punto 19 entre 1 punto 16, dependiendo del porcentaje de IVA. Resulta que el precio que ya tú tienes, el precio con el IVA, con IVA, refleja, en tal caso, si vamos a asumir que el IVA, ¿ok? Vamos a asumir que el porcentaje de IVA sería del 19%. Vamos a hacer el ejemplo, la actividad con 19%, que sería para quitarle el IVA en tal caso, que en este ejemplo es 19%. El precio con IVA hace referencia de que si tú antes tenías algo que es el 100%, ahora sería 100 más 19% de su valor. Es decir, que ese precio con IVA refleja el 119% del producto original. Tú estás buscando el precio que tenías previamente, es decir, tu 100% de lo que es el precio de costo del producto. Mira, este es el precio que yo tengo para este producto. Ahora, si le agrego el IVA, que es el impuesto al valor agregado, va a quedar en tanto. ¿Cómo puedo encontrar yo el precio sin IVA? Mira, el precio sin el IVA al final es una regla de tres. Sin embargo, tú puedes hacer las operaciones mucho más fácil y mucho más rápido. Resulta que aquí el precio sin IVA, que está en rojo, va a poner así, precio sin IVA, para nosotros quedaría solamente haciendo la siguiente operación matemática. Como es porcentaje, es proporcionalidad directa, anda a ver los videos de porcentajes. Entonces, al ser proporcionalidad directa, se multiplicaría el precio con el IVA, ¿ok? El precio con IVA por el 100% dividido entre 119. Mira que los porcentajes no es necesario colocarlos porque al final el símbolo del porcentaje es una parte de un total. Y ese símbolo, al final se puede decir que en el fondo se está cancelando. Pero es adimensional, ¿ok? Entonces, 100 sobre 119. Bueno, resulta que matemáticamente, tú puedes, con aritmética, en los videos de aritmética, tengo eso explicado en las operaciones con las fracciones, te invito a que veas esos videos también. Este 100 lo puedo escribir yo aquí abajo sin problema, mira. Quitarlo de acá y escribirlo aquí en el denominador sin problema. Es como si hubieses evitado o saltado una doble C, por así decirlo. Si yo aquí aplico doble C, me queda como estaba antes. Y 119 entre 100, adivina cuánto es. 1.19. Entonces, de ahí es donde sale el 1.19. Si fuese 16%, aquí sería 116%, porque es el valor con IVA, y aquí quedaría 1.16. Entonces, por eso es que aquí nos estaría quedando el 1. algo. Ese algo es el porcentaje del impuesto que está sobre el precio original. Entonces, tendríamos acá el 1.19. Y de esa manera, tú entiendes que siempre vas a dividirlo entre esa cantidad y ya. Sin embargo, para el ejemplo que estamos trabajando, que es el 0.19, que es el 19%, dijimos que teníamos que multiplicar por 100 y dividir entre 119. Muchachos, puedes dividir si tú quieres 100 entre 19 y el resultado multiplicarlo por el precio con IVA. Entonces, aquí tú puedes quedarte solo del 100 entre el 119. Y si tú haces esa división, resulta que el 100 es el 84% aproximadamente de 119. Haz la cuenta. Daría 0.84. 0.84 se usa solamente en el caso que sea el 19%. Si es el 16%, divide 100 entre 116 para saber cuál es el decimal. Ahora, esto que te estoy escribiendo aquí no es una división, sino una multiplicación. Si el IVA es del 19%, tú vas y dices, bueno, ¿cuál es el valor de este producto? Tanto. Para saber el sin el IVA, tienes dos opciones ahora. O multiplicas por 0.84 o divides entre 1.19. Y eso es en el caso que sea el 19%. Dependiendo del país en el que estés, dependiendo del impuesto que sea, vas a poder sustituir y sacas la cuenta de forma directa. Entonces, ahí tienes dos alternativas. Recuerda que en la página web de Epsilon Academy tenemos cursos especializados en el área de aritmética, álgebra, funciones, estadística, trigonometría, geometría analítica, geometría plana. Y todo esto disponible en directo en la plataforma bajo demanda del usuario o también con asesorías directamente con algún tutor de Epsilon Academy para que aprendas y entiendas de dónde salen las cosas y puedas aplicarlo a cualquier situación de la vida cotidiana. Te invito a que veas la publicación que tenemos en nuestro Instagram. Si el precio con IVA es de un millón de pesos y el IVA es del 19%, ¿cómo podemos saber el precio sin el IVA? Esto y mucho más en nuestras redes sociales para que nos sigas. Aquí puedes suscribirte, activar la campanita, activar las notificaciones también y visitar nuestra página web para cursos, clases particulares, clases personalizadas y clases grupales. También para que aprendas, entiendas mucho mejor la matemática, de dónde salen las cosas. Y esto es Epsilon Academy. Lo que aprendes, no lo olvidas. Chau, chau. Gracias.